Hola, buenos días, soy Felipe para la marca Blackstar. Hoy le voy a enseñar el Silverline Stereo Deluxe. El Silverline Stereo Deluxe es un emulador de válvulas digital con la particularidad de tener una nueva tecnología llamada Shark. La tecnología Shark es un procesor de última generación que permite recrear un circuito analógico de válvulas. De hecho, tenemos hasta 6 combinaciones de válvulas diferentes que les voy a enseñar ahora las diferentes dinámicas. El beneficio de tener un amplificador digital es que nos permite tener 12 presets, eso que es como 12 amplificador en uno que se puede guardar, y 3 tipos de efectos modulables, 6 tonos propios a la marca. Ahora les voy a enseñar las primeras válvulas, que son el 84, típico de un sonido británico, para que veáis un poquito la dinámica. Música 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 Esta era la dinámica EL84, una válvula clásica de un amplificador clase A británico con mucha compresión. Y ahora les voy a enseñar una próxima válvula que es la 6V6 con la característica de un pequeño amplificador americano clase A, con buena compresión y unos medios muy definidos. Ahora una válvula con una dinámica EL34. Con una característica de un amplificador británico clase AB con mucho cuervo. Ahora les voy a enseñar la válvula KETE-66. Simulando un amplificador vintage British clase A con las válvulas a tope de Power. La válvula KETE-66. Ahora vamos a mirar las válvulas 6L6 con una dinámica americana tipo clase AB con unos bajos limpios y unos agudos brillantes. Gracias. 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 Ahora les voy a enseñar las válvulas KT-88 full de saturación y full de prepotencia y de rock and roll. Gracias. 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 Gracias.